Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Miami TV Live. Aquí estamos en vivo e indirecto, 8 p.m. hora de Miami, jueves, con el doctor Roberto Orozco nuevamente. ¿Cómo está? Gracias Jenny por tu invitación, gracias amigos televidentes por su sintonía. Bueno, la semana pasada nos quedamos con un montón de información. Ya sé que muchos de ustedes tienen un montón de perejil en la nevera ahora, por todas las cualidades que nos hemos enterado y que han tirado un montón de cosas también del almacén, de la cocina que tenían con syrup. Así que vamos a terminar con esos temas directamente ahora y luego continuamos con otros. Este por ciento de los habitantes de este país, aunque seas latino, africano, asiático, estás comiendo como americano. Nosotros comemos en Estados Unidos. Un quince por ciento de los ciudadanos de Estados Unidos están padeciendo de hígado graso. Cualquiera que deje simplemente el high fructose con syrup y toma agua o endulza con edulcorante o mezcla algunos refrescos con el sparkling water, agua espumeante, se está quitando el high fructose con syrup. Baja de peso, se evita la diabetes. Ya en búfala hay una demanda a los fabricantes con high fructose con syrup porque se han detectado muchachos y muchachas adolescentes que han desarrollado la diabetes por estos refrescos. O sea, está grave el tema y cada vez peor. Nosotros estamos estructurados neurofisiológicos y psicológicamente para buscar el placer en todos los sentidos. Es parte de la estrategia de la naturaleza. Se busca el placer y se evita el displacer. Pero entonces ahora aquí resulta que no todo lo agradable es bueno y todo lo bueno es agradable. Entonces aquí en la jungla falta para comprar y comer hace falta no solamente el dinero y el tiempo, sino estar armado de toda esta información desde el punto de vista de los contaminantes industriales y rechazar. Entonces, iba a decir esto, al final lo digo ahora. El público tiene dos poderes en sus manos que no tenga un poder económico político. Tiene el poder del voto, pero tiene el poder de la escogencia. Si todo el mundo que reconoce lo que te enferma al tú comer no lo compra, la industria inmediatamente por los mecanismos competitivos va a retornar a darte placer o buen sabor sin nada que te enferme. Y ese es en definitiva el axioma fundamental que queremos llevar a la mente de nuestros televidentes. Tenemos derecho a saborear, necesitamos comer, pero tenemos que evitar que la comida, lejos de enfermarnos, nos cure. O sea, las industrias nos van a dar lo que nosotros consumamos. Si paramos de consumir de inmediato hasta las propias marcas muy grandes van a empezar a ver otra manera de darnos el alimento. Hay una marca de refresco que te... No me imagino cuál es. No, pero es que no debo decir marca, pero te dice, made with real sugar, o como una cosa muy importante, casi muchos productos, no MSG, no monoglutamato o de sodio, no high fructose con syrup, porque ya se va tomando conciencia gracias a estos programas. No, y también está muy de moda, cada vez se abren más, no sé si se da cuenta, pero supermercados donde todo es orgánico, como el Whole Foods también están, antes había uno, dos, ahora están a cada esquina a vez uno. Entonces la gente en sí creo que estamos en un momento de cambio y para eso está usted aquí, para explicarnos un poco más a los que no saben. Bueno, ya pasamos por el corn syrup y me imagino que si nos ponemos a ver en el almacén de nuestra cocina, que ya estoy viendo ahí algunas cositas que la mayoría de ustedes por ahí tienen guardados y no comen todos los días, pero lo tienen. ¿Qué otros alimentos podríamos tener que son diarios, digamos, que quizás utilizamos diariamente, así como usted dijo, del azúcar o el corn syrup, que son malos para nuestra salud? La lista es interminable, desgraciadamente, y quiero decir, todo está contaminado, o casi todo está contaminado. Entonces, vamos al ajuste nutricional, todo el mundo padece de algo, algo distinto, padecimientos crónicos, padecimientos transitorios, etc. De acuerdo a lo que tú padeces es lo que debes de comer, hay alimentos que te enferman y hay los nutraceuticals o alimentos beneficiosos que te pueden ayudar a curar. Ahora bien, dentro de eso yo quiero destacar algo que hace unos 20 o 30 años un amigo mío, vegetariano, le dio el nombre de los tres asesinos blancos. Esa frase chocante, en aquellos momentos que en alguna de estas cosas no había tanta información química, yo consideré que el individuo era un poco exagerado, un poco chiflado. Hay que estarlo a veces un poquito. Sin embargo, vamos a hablar didácticamente sobre los tres asesinos blancos. El azúcar blanca, cuando el azúcar se hace es el azúcar prieta, que es el grano grande y que es de color pardo. El índice glicémico es la capacidad de engorde de cierta cantidad de alimento y está en función de su velocidad de absorción. La miel, el azúcar prieta tiene un índice glicémico de 74. Ahora, ¿por qué si el aguacate es verde o el melón, patillo o sandía, como le quieran llamar el rojo, tú quieres cambiarle el color? Entonces, se le ocurrió a la industria refinar el azúcar y darle a la blanca. En primer lugar, el grano es más pequeño. El índice glicémico es mayor, es de 100, engorda más. O sea, cero o un índice glicémico menos de 55 no te engorda. Entre 55 y 70 te engorda algo. Más de 65 te engorda mucho. El azúcar blanca tiene un índice glicémico de 100. Pero que en el proceso del refinamiento se usa una sustancia llamada black bone, o sea, un hueso de res chamusqueado. Esa es la bioquímica. Blanquea el azúcar, que no hay que blanquearla. Pero ese black bone es cancerígeno. Entonces, el azúcar blanca te engorda más. Y al mismo tiempo es potencialmente cancerígena del estómago por el black bone. ¿Por qué lo hicieron? Primero, asesino blanco. Segundo, la sal común, cloruro de sodio. La sal, ahí vamos. Nosotros somos un 70-75% de agua los adultos. El sodio, o sea, el sodio del cloruro de sodio, de la sal común, se rodea de una gran atmósfera hídrica. Cuando tú comes sin echar sal, entras de todas formas 8 gramos de cloruro de sodio al organismo. Cuando echas un poquitico de sal, están entrando 12 gramos. Dicho sea de paso, la gente me pregunta, bueno, y la sal yodada, la sal marina, la sal del Himalaya. Sí, tienen un poquito más de yodo, tienen un poquito más de minerales, pero desde el punto de vista del cloruro de sodio es igual. Bien, ¿qué pasa? Cuando un individuo come muy salado, edematiza el tejido. O sea, se hincha de agua. Un aumento del peso, pero en función del agua. Ahora bien, la presión o tensión arterial con el esfimo manómetro o tensiómetro es la relación matemática que hay entre el árbol arterial como continente y el volumen de sangre como contenido. Ese volumen de sangre se llama bolemia y es en toda persona, según su corpulencia, entre 5 y 7 litros de sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Usted tiene un volumen de sangre, usted tiene una tubería que es el árbol arterial. Si usted come muy salado, tiene más volumen de sangre y por tanto tiene más presión arterial. Es decir, el sodio te sube la presión, el sodio te aumenta de peso. No hay como la experiencia, y no hablar de las teorías, sino de la experiencia. Yo me acuerdo cuando empecé mi consulta en Venezuela, me llega una enfermera que quería bajar de peso. Y no sé cómo yo noté más bien que lo que estaba era edematosa, no gorda. Y entre otras muchas cosas, le mandé, no coma, suspenda la sal. La mujer no vino al MEI, vino a los 3 meses. Cuando vino yo miraba el char. Usted es fulana, de tal dirección, yo no la conocía. La mujer había bajado 30 libras, simple y sencillamente dejando el sodio. Yo creo que muchas personas no se imaginarían nunca eso, porque uno dice, bueno, estás gordo, o un poquito pasado de peso, no comas azúcar o dulces, pero la sal, uno sabe que te da celulitis, es mala para la expresión, pero qué interesante. Presentamos el problema, pero también sugerimos la solución. Ah, otra cosa, personas que han muerto de X cosa, la catarata es una esclerosis del cristalino, que es la que da la acomodación. Entonces, individuos que murieron de X cosa, pero eran cataratosos, le han hecho un macerado del cristalino, y tiene 6 veces más sodio que lo normal. Es decir, la sal te da catarata, la sal te da sobrepeso, la sal te da hipertensión, la sal contribuye indirectamente a mecanismos de piedras en los riñones. Ahora bien, no hay que sacrificarse y no comer sal, ya la industria, a lo que vamos. No voy a decir las marcas ni los supermercados. Hay una famosa marca de sal, de una cajita azul, que usted va y dice, sustituto de la sal. Entonces, químicamente no es cloruro de sodio, sino cloruro de potasio, y sabe saladito igual. Hay otra marca que le pone no sal, o sea, en inglés, no sal. Hay dos grandes marcas allá. Entonces, usted puede seguir comiendo saladito, pero en lugar de cloruro de sodio, con cloruro de potasio, es el otro asesino blanco. Y el principal es la harina de trigo. Históricamente, el pan es el símbolo en todas las culturas del alimento. El pan nuestro de cada día, ganarme el pan con el sudor de la frente, el pan en circo de los romanos, pan, símbolo de comida y alimentación. Ok, pero ¿qué pasa? El lucro. La gente no sabe, aún comiendo el trigo integral, el oscuro, que en los años 60, para que hubiera más producción de trigo por hectárea, hubo una mutación genética del trigo. El trigo tiene un 3% de una proteína, que es el gluten, y la principal proteína del gluten es la gliadina. La gliadina da el apetito. Entonces, ¿qué pasa? Usted está comiendo, ahora tú dices, no, yo no como pan blanco, ni galleta ni pan blanco, voy a comer pan integral. Pero de todas formas, es un trigo modificado genéticamente, que en lugar de tener un 20%, tiene un 80% de gliadina, te da más síndrome celíaco, te da más alergia, y te da más apetito, que mientras más pan y galletas tú comes, más quieres comer. ¿Ese es el pan integral? Aún el pan integral, pero entonces ahora vamos. O sea, ¿cuál es peor, el blanco o el integral? El menos malo, es el integral, pero no se salva del problema de la gliadina, por la mutación genética. O sea, un transgénico, hoy todo es trans, trans, transgénico. Y nunca es igual, estos trans, huye al trans, porque detrás del trans, atrás hay algo. ¿Y el trans de la discoteca? Pero voy a lo siguiente, fíjate. En los laboratorios que se experimenta la cura de la diabetes, a las ratas normales y saludables, le inyectan una sustancia que es el aloxán, y la convierten en ratas diabéticas. Ahora, ocurre de que a alguien se le ocurrió que la harina de trigo no tiene que ser del color beige o pardo, sino blanco. Y ese bleaching, o sea, ese blanqueamiento de la harina, es con cloro, y ahí es donde se produce por reacciones una molécula nueva que es el aloxán. Por eso el email que yo le mando, a mi paciente dice, we are eating like rats, estamos comiendo como ratas. ¿Por qué? Porque cuando tú comes una galleta blanca, un pan blanco cubano, un pan francés blanco, o sea, un pan blanco, estás comiendo harina blanca y la harina blanca tiene aloxán, que te produce diabetes. Me hacen el favor, me tiran todo el pan del estudio, por favor. A las personas que luego tomen nota de nuestro email, el que se interese en estos temas, con mucho gusto, sin compromiso ninguno, le mando si es el problema de los aceites, que no vamos a tener tiempo de tratarlo todo hoy, los azúcares, las harinas, las carnes, las hormonas en las carnes, le doy todo ese tipo de información, porque está de moda, y es que hace falta, llegó el momento. Llegó el momento. Bueno, ya saben, ahí tienen abajo el correo electrónico y el teléfono de él, él también atiende a pacientes, así que si ustedes están aquí en Miami o vienen de visita y quieren hacerse atender, está a disposición. Bueno, antes de continuar, tenemos un video bastante humorístico, podríamos decir así, que los gallegos son todos chistosos. Y justo que estamos en España, espero que lo disfruten solamente dos minutitos, ya que decíamos que estamos comiendo como ratas. Bueno, vamos a ver el químico que nos están dando en alguna de las frutas. Bueno, esto lo vi en un video que colgaron en el Facebook y yo pensaba que era cazondeo, hasta que lo he comprobado. Y lo he comprobado. Vamos a ver la mierda que nos están dando por comida. Esto es una manzana que sale el kilo de un euro setenta, un euro setenta. Vamos a ver qué carajo lo que nos están poniendo de comer. Aquí no se mete sanidad, ni se mete el gobierno, ni se mete nadie. Allí hice la prueba. Hice lo mismo, y hasta le metí fuego. Esto no arde. Esto no es cera. No arde. Se consume de un pestazo como pretolio. ¿Qué es lo que nos están dando de comida? ¿Qué estamos comiendo? Qué carajo esto, hombre. ¿Es normal que una manzana tenga esto? ¿Es normal? Esto una. Una. Otra. Y esto lo podéis hacer de comprobar y hacerlo comprando un kilito, un cuarto o una manzanita en cualquier frutería. Este es el veneno que nos están metiendo en el cuerpo. Cuando dicen los médicos y sanidad que la vitamina la tiene la manzana en la piel. Pero vamos, yo creo que esto no es vitamina, ¿no? Esto yo no lo he visto en mi vida. No, no, lo hace frío. ¿Qué cojones es lo que nos están metiendo en el cuerpo, hombre? No va a haber tantas enfermedades que no se sabe. Que si el ébola, que si el sida, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y esto que carajo es lo que es. ¿Esto es normal? ¿Qué tú te metas en el cuerpo? Este es muy bueno, no puede ser. Bueno. ¿La qué más? Aquí hay otra. Ya la limpiaré para comérmela. O la tiraré. Aquí tenemos esta porquería. Si fuera cera, esta ardería se derretería, ¿no? Y si fuera cera, la mano o la manzana se derrite la cera. Aquí está. Y esto huele a plástico. Tóxico, plástico. Ya no puedo más, ya no puedo más. No puedo ni hablar. Hace usted la prueba. Bueno, pues señores, esta es la porquería que estamos comiendo. Y así en esta todo. Bueno, y se rieron un poco, ¿no? Pero al mismo tiempo me imagino que les di una bronca dentro terrible, como me dio a mí. No puede ser que los supermercados nos estén dando esto. Yo siempre que veo una manzana, por lo menos cuando está extremadamente brillosa, uno como que me dio desconfía. Eso no puede ser real. Pero, y más acá en Estados Unidos que le meten químico a todo directamente porque no bastan con la producción. Pero nunca me imaginé que tuviera plástico. Yo siempre me imaginé, bueno, alguna cerita o algo que lo lustran. Pero, ¿qué opina? Mira, allá por los años 83, 87 hubo un gran escándalo. Porque esto era únicamente con la manzana Washington, de aquí de Estados Unidos. Pero el problema está en que el químico que le ponían penetraba hacia el tejido de la manzana. Que aunque tú la pelaras o la lavaras, ya estaba en el tejido. La única diferencia ahora, aparentemente, se queda afuera. Fíjate, sí es importante industrialmente que esta manzana, donde ahí se demostró que eso no es una cera, simplemente es un químico no identificado, queda en la corteza. Más veneno. Ahora bien, la manzana es un gran alimento y es un gran símbolo de salud. Está rollizo como una manzana, parece una manzana, algo, nada manzano como una manzana. Y mira, no está podrida, precisamente porque una manzana dura sin refrigeración en los anaqueles, hasta un año, como se dijo, hasta un año con esa sustancia que le ponen. De modo que es un gran resultado para la industria de la distribución de los alimentos. Pero, ¿qué pasa? Al menos esta, que se sepa, si usted la pela, te estás comiendo el tejido de la manzana. Ahora bien, sepa lo siguiente. La manzana es buena en cuanto a que tiene un gran poder de saciedad. Mata el hambre, llena, esa es la saciedad. De otra parte, tiene una sustancia, eso tiene pectinas vegetales que tranca la diarrea, pectinas vegetales. Pero tiene una cosa muy importante, tiene una sustancia que es el piruvato. Cuando el piruvato salió a la venta en esta fiebre de las cosas de bajar de peso, valía 50, 60 dólares el frasco de cápsula. Cuando usted come, una manzana está comiendo piruvato, que se incorpora al ciclo de crepe y te ayuda a un mejor metabolismo. O sea, la manzana llena, la manzana ayuda a quemar grasa y a bajar de peso. Pero el tejido de la manzana, ahora mira que paradoja. Y la vida siempre es así. Por fuera te hace daño, tienes que quitar de la corteza y no se te ocurra morder la semilla de la manzana, que al igual que la del durazno y la de la almendra cruda, tiene cianuro que te bloquea la utilización de oxígeno en el tejido. Mira tú que paradoja, ¿no? El tejido blanco de la manzana tiene tres cosas buenas. La cáscara le sabemos que es lo que tiene y la semilla es venenosa. Bueno, no conozco a nadie que coma la semilla de la manzana, pero hay mucha gente que cuando lo cuela para hacer un batido pone todo, semilla, todo. O sea, que lo más recomendable... La cáscara como mínimo. Ahora, la cáscara en sí tiene un montón de vitaminas, ¿no? Porque yo siempre he escuchado de que lo más virtuoso para uno es la cáscara de la manzana. Yo me acuerdo de mi mamá cuando era chiquita y yo quería pelarla. No, 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 la cáscara hay que comerla. Más bien la naranja y los cítricos que tienen los bioflavonoides que ayudan a bajar el azúcar, sirve como tratamiento para el virus de la hepatitis C. Es una humilde corteza desde el cítrico. Ahora, la manzana puede tener maravilla en la corteza. Ya con eso que le han puesto que ni se sabe qué cosa es que tampoco es cera, tú no sabes lo que estás comiendo. Bueno, ¿y cuál es su opinión? A ver, estando aquí en Estados Unidos, yo no creo que en Latinoamérica pase mucho... Bueno, él está en Europa, él está en España o estará aquí en Estados Unidos. No creo que en Latinoamérica pase mucho de los químicos en los vegetales. ...de Sudamérica. Mira, yo he viajado mucho a Argentina. Y entonces, hay una... en el subconsciente en Sudamérica, de que todo lo de Estados Unidos, lo que viene de Estados Unidos es mejor y es lo más grande. A mí me llamó, me choqueó... Monetariamente quizás, pero ahí no más. En el departo Flores, un buen restaurante con pejerrey, ensalada, por un equivalente de 5 pesos argentinos, cuando menen, ¿no? Y sin embargo, al frente había unos colegios y los muchachos haciendo cola para pagar 7 pesos por una hamburguesa o un perro caliente. Y un día me hacen una invitación a una comida de luz, lo que me llevan es un restaurante, esto, a comer hamburguesa y perro caliente. O sea, hoy día tú ves refrescos que vienen de ciertos países de Sudamérica, Perú, México, Venezuela, y tienen el famoso high fruit top con syrup. Como que aquí dictan la moda. Sí. Y realmente es un error. ¿Será porque lo están importando acá y es algo pedido? No, no, quizás porque como hay tanto latino, al menos en Miami, que es lo que yo puedo hablar, va a estar buscando el refresco de su país. Pero entonces, su país lo que está copiando, la ganancia y el saboritismo, por así decir, de este país. Sí, creo que los americanos siempre buscan una manera u otra de hacer las cosas mejores para el bolsillo, pero peores para la salud, aparentemente. Bueno, hemos hablado del azúcar, la sal, ¿qué tal los aceites? Yo creo que tenemos unos dos minutitos y luego vamos a hablar un poco de los envases, que creo que es más interesante. El aceite, todo el mundo, el tema del aceite es un lío, porque ¿qué es mejor el de oliva? ¿qué es mejor el de coco? ¿qué es mejor el de la semilla de uva? Y al final, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué aceite es recomendable? Vamos a hablar primero para comer crudo. En primer lugar, la persona debe comer siempre. Hay quien dice, no, yo horneo y no uso nada de aceite. Tú puedes freír, tú puedes echarle aceite a las cosas. Desde el punto de vista calórico, conviene que un 10% de tus calorías venga no de los carbohidratos, sino de los aceites. Ahora, si tú no comes ningún aceite, la vesícula no te trabaja, porque el hígado fabrica bilis que la almacena en la vesícula biliaria y cuando cae grasa al duodeno, se libera una enzima que es la que da la orden a la vesícula de que se contraiga. Si tú no comes ninguna grasa, podrías hacer piedra en los riñones, porque la bilifluida del hígado pasa a ser una pulpa biliaria, una bilis densa en la vesícula, que es la que cuando se contrae se vierte en el duodeno para el comienzo de la digestión de la grasa. Entonces, es necesario, no solamente es bueno, es necesario comer un poquito de grasa. Ahora, ¿qué pasa? Un aceite es bueno en la medida que tenga los ácidos grasos poliinsaturados y es malo en la medida que tenga los saturados. Lamento tener que entrar en química. ¿Qué pasa con el aceite de oliva? Es bueno porque no es malo. O sea, tiene un 9, un 10% de uno y del otro. No te sube el colesterol, pero tampoco te lo vas. Ahora, si tú ya tienes el colesterol alto, tienes que escoger aceite rico en poliinsaturado, como el sal flower oil, que tiene un 72% de poli, como el de girasol, sun flower, que tiene un 69%, el aceite de la semilla de la uva de un 67%, el aceite de maíz, que tiene un 62%, y el de soya y el de maní, que tiene un poco menos. Pero bueno, eso hace que tu hígado está forzado a producir menos colesterol. Cuando tú comes rico en aceites que tienen mucho ácido grasos saturados, como el de coco, que tiene un 92%, como el del cacao, que está en el chocolate, que tiene un 46%, estás obligando al hígado a fabricar más colesterol. Entiendas esto, no es que tenga más colesterol. Diariamente entra a la sangre 1.400 miligramos de colesterol, 900 fabricados en el hígado, endógeno, y 400, 500 de lo que viene en la dieta, en el huevo, las carnes, etc., que es el llamado exógeno. Es decir, 3 cuarta, 4 quintas partes del colesterol que ingresa a la sangre diariamente son formados en el hígado. Entonces, los ácidos grasos saturados hacen que tu hígado fabrique más colesterol. Yo le amo la traición del hígado. Entonces, ¿qué pasa con el aceite de oliva? Tiene muy poco de poli, no te baja el colesterol. Tiene muy poco de saturado, no te lo suba. Ahora, usted tiene problemas de colesterol, use el aceite de la semilla de la uva, que no solamente tiene un 69% de poli saturado, sino de que tiene la proantocianidina, que es el antioxidante más poderoso del planeta y que vale caro. Ahora, vamos de nuevo a la industria de los alimentos. Compras una uva y sí, en la corteza de la uva roja o negra está el resveratrol, que es antioxidante, es anti-envejecedor, pero la uva no tiene semillas. Yo a ver que voy al mercado, sufro. Pagaría cualquier cosa por comprar una uva que tenga semillas más caldas, porque para eso la naturaleza te dio unos buenos molares. Le voy a comprar algunas, porque a mí siempre me tocan las uvas con semillas. Siempre. Pero ahí está el problema. Señores, si tenemos una buena mandíbula, una buena dentadura para triturar la semilla de la uva, pero es que ya la industria entonces, por el facilismo, te quitó. Vamos a terminar tomando infusiones y suero, el paso que vamos. Sí, pero es verdad, hay menos que antes, antes había mucho más. No es el problema. El mejor de todos los aceites, desde el punto de vista del colesterol, y también tiene buen sabor. Porque, por ejemplo, el de girasol tiene un 69% igual de poli, pero no sabe a nada. Mientras que el de la semilla de la uva, los españoles le llaman, en los suramericanos, aceite de la pepa de la uva, le llaman pepa de la semilla. Tiene un alto por ciento de poli que te baja el colesterol y además te da de gratis el antioxidante. Ahora, tienes que comprar el aceite porque ya en la uva no viene la semilla. Y ahí tienes un ejemplo de lo que son los transgénicos y de lo que es la tontería a la hora de comer. Bueno, ¿y para freír también? Claro. Dicho sea de paso, no se debe freír un aceite más de cuatro o cinco veces porque rompe una serie de puentes y se convierte en algo cancerígeno. Muy bien, o sea, de que cualquiera lo mismo. ¿Y el peor aceite de todos podríamos decir que es el de coco? El tipo de origen vegetal es el de coco. Es el de coco. Mucha gente... Bueno, aclaremos, como toda la naturaleza, todo tiene un lado bueno y un lado malo. El aceite de coco es bueno para la piel, el aceite de coco es bueno para el pelo, aunque hay otros para esos usos, pero la piel es un órgano de absorción. Yo me acuerdo de un físico culturista que consulté el otro día, mejoró de la próstata, mejoró del hígado de brazo, mejoró de todo, pero él llegó a lucir los músculos embadurnados en aceite de coco. Lo único que no le bajó fue el colesterol, pero era aceite de coco. Claro. De a poquito, todo con moderación. Y se va a los supermercados y los hay por estivas. Hay una fiebre. Pues la gente no sabe que se están fabricando hígado de brazo, piedra en la vesícula, placas de arteromas, las arterias que se le tupen. Por eso es muy bueno tener la información que corresponde. Bueno, para terminar vamos a hablar un poco de las etiquetas que aquí nos trajo dos presentaciones y quiero saber por qué específicamente escogió eso, porque el chocolate me encanta. Podríamos haber llenado esto de latas, cajas. Sí. Siempre la demagogia. Así como hay una inteligencia artificial, hay una inteligencia competitiva. Hay especialistas para venderte. Entonces existe en este país no solamente esto, en todo, las llamadas presentaciones engañosas. Tal cosa de gratis, eso podríamos hablar media hora. Pero quiero poner dos ejemplos nada más de muchos que ocurren. Por ejemplo, esto es una lata de agua de coco. Antes tomabas el coco y no tenías azúcar. Ahora tiene azúcar y muchísima. Ya nadie bebe agua, todo tiene azúcar. Por eso hay diabético y hay gordo. El que viene envasado. Entonces transforma el exceso de azúcar en triglicéridos y el triglicéridos en colesterol y en grasa. Pero a lo que yo voy. Te dice aquí, fat free. Sí. Que todo el mundo busca eso. Señora, el agua de coco ha tenido grasa. Pero entonces te dice también gluten free. Esto no es pan ni galletas. Lo único que tiene gluten es la harina de trigo. Entonces yo voy a decir algo para que se rían. Es sarcástico y me recuerden. Es como que yo estoy vendiendo un calvo y digo, está libre de piojo. Si no tiene pelo, no puede tener piojo. Y si el perro no tiene pelo, no tiene pulga. Ahora mira. Esto que es para los niños. Sí, eso lo venden en las escuelas para justamente juntar dinero. Mira, leche con chocolate. Pero entonces los componentes te dicen, tiene varias cosas, pero míralo aquí. High fructose con serum. Un niño no sabe qué es eso. Hay 20 nombres bioquímicos ahí. Me imagino que la mayoría de chocolates, ¿no? Supone que hay un FDA que controla esto. Entonces esto no es tan dulzado como azúcar. Sino con high fructose con serum. Los niños chocolateros están gordos. Pero entonces ahora las presentaciones en gallo. O sea, ¿qué dice aquí? Que tú lo leas. Gluten free, peanuts free. Señores, si esto no es pan ni es galleta, no tiene por qué tener gluten. Entonces es risible cuando tú coges un producto en el supermercado en la mano que está libre de una serie de cosas que lógicamente no la puede tener. Es un engaño. Entonces el que no sabe la bioquímica dice, ah, debe ser bueno cuando tiene estas cosas. Pero entonces la gente dice, por ejemplo, un producto lácteo tiene lactosa. Bueno, la lactosa es mala para el que se sensibilizó a la lactosa. A la lactosa. El gluten es malo para el que precisamente se hizo alérgico a la cliadina del gluten. Pero no es que sean sustancias malas. Entonces la gente como no lo sabe, free de tal cosa, debe ser bueno y se está comiendo el high fructose con syrup. Todo es la publicidad y nosotros, o sea, y me asumo al tema, no, nosotros encima que estamos en la televisión, pero todo te vende. O sea, que hay que tener mucho cuidado con lo que uno está comprando visualmente. Para concluir este segmento y concientizar, tenemos el poder del voto y el poder de la escogencia. Yo sufro en los supermercados que veo personas de Centroamérica que vienen de países de hambre, los cubanos particularmente, te llenan un carro en el supermercado en 5 o 7 minutos. Te compran por el precio o la apariencia. Cogen el producto y tú le ves en la mirada el signo de interrogación. No saben lo que están comprando. Yo me demoro dos horas todos los días comprando y de 10 cosas que cojo, rechazo 10 porque leo. Pero hace mucho tiempo que estoy en esto. Ahora, el pobre público que no sabe, tiene que informarse porque simplemente te estás alimentando pero te están enfermando. Bueno, doctor, muchísimas gracias nuevamente y todos los días nos llenamos de información, lo cual es muy bueno. Gracias. Gracias a ustedes. Recuerden que tienen también el número de teléfono y email si quieren consultarle algo. Todo el mundo hoy en día sufre de algo, por lo tanto, qué mejor que tener un experto que les dé las condiciones y la comida exacta que puedan ingerir, por supuesto, y de esa forma ir mejor en la vida. Nos vemos en el próximo programa aquí en MyMTV Live. Gracias por estar con nosotros y vivan felices. Adiós. 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 Adiós.